Sí, mi nombre es Marta Gómez, vine con mi sobrina que se pusiera la banda, pues nosotros conocimos a una persona amiga de ella y ella trae la banda, ya rebajó 70 libras y pues está muy bien y ella se animó a hacerse lo mismo y aquí estamos, nos han tratado muy bien y pues está muy bien aquí.